Hola y bienvenidos a Unicauca al Día, saludamos a nuestros seguidores de redes sociales y televidentes de los canales locales y Zoom, canal universitario nacional. Hoy iniciamos nuestra emisión contándoles que la ministra de Cultura, Patricia Ariza, estuvo en la alma matercaucana. El motivo de esta visita se lo contamos en la siguiente nota. Tras reunirse con las directivas universitarias y conocer los proyectos que en el ramo adelanta la alma matercaucana, la ministra de Cultura, Patricia Ariza, señala sentirse satisfecha. Me parece tan importante lo que la universidad está haciendo en los territorios, lo que está haciendo a nivel cultural y artístico. Los proyectos que lidera la Universidad del Cauca se enfocan en la reconciliación de las comunidades a partir de la cultura, el arte y los saberes. La academia, con excepciones, pero en general ha estado encerrada en la academia misma. Y entonces eso es un desperdicio porque hay mucho conocimiento, ese conocimiento hay que abrir las puertas de la academia. Y además estamos en una situación de emergencia en el país. La academia tiene que salir a la calle y la calle también tiene que tener la posibilidad de entrar a la academia. Indica que desde el gobierno nacional se está seduciendo para que las iniciativas culturales y artísticas coloquen la paz en el corazón de la gente. Ojalá logremos que todos nos volvamos como unos, no sé, como unos defensores de la paz, constructores de la paz. Se llevaron a cabo en la sede norte de la Alma Matercaucana los actos protocolarios y culturales de celebración de los 195 años de nuestra universidad. ¿En qué consistió? Se lo contamos en la siguiente nota. En el parque principal de Santander de Quilichao, la Alma Matercaucana presentó ofrenda floral a Francisco de Paula Santander, uno de sus fundadores, evento que se realiza como parte de la celebración de los 195 años de la Universidad del Cauca. Quiero darles un saludo muy especial de felicitación a nuestras y nuestros estudiantes, a nuestros profesores administrativos, contratistas, que son las personas que construyen la universidad, que hacen la universidad día a día. En los actos protocolarios realizados en la casona de la Universidad del Cauca en Santander de Quilichao, el vicerrector de Cultura destacó lo importante que es tener a partir de diciembre en funcionamiento la primera etapa de la ciudadela universitaria en el norte del departamento. La Universidad del Cauca es un bien público y en ese sentido todos los nortecaucanos deben aprovecharlo. La primera autoridad civil de Santander de Quilichao señala que la presencia de la Alma Matercaucana en la región es salvaguarda de la educación, la diversidad étnica y la cultura. El norte del Cauca tiene un sueño y es ser una región educada. Es un sueño que hemos construido los 13 alcaldes, no los de hoy, sino los de siempre, para este norte del Cauca. Y la Universidad del Cauca, desde el estar en la región y el permitir que nuestra gente estudie, nos ayuda a hacer lo posible. Por eso la Universidad del Cauca debemos ser todos y llevarlo en el corazón. La celebración unicaucana en la sede norte del departamento se cerró con un concierto musical. En el marco de la conmemoración que celebra los 195 años de la Universidad del Cauca, el Grupo de Teatro La Candelaria de Bogotá presentó su obra Histeria. Histeria es el nombre de la obra presentada por el Grupo de Teatro La Candelaria, en la cual el actor Rafael Giraldo encarna a Fabio Efraín González Tellez, personaje que pretende unir en sí los poderes religioso, político y militar. Me parece más, incluye, pues digamos, a propósito, el término de Histeria, porque el personaje sufre como de ese mal. Esta obra pretende representar al fanatismo en todos sus matices. Esto no es lo que parece. Cuando las personas llegan a estados de fanáticos religiosos, fanáticos políticos, fanáticos en cualquier oficio, se tergiversa toda su realidad y se vuelven seres difíciles. Histeria es uno de los seis monólogos preparados por los actores de La Candelaria con el fin de contribuir desde el teatro a la construcción de una Colombia en paz. Yo creo que va mucho con la idea de la obra, de criticar a esas personas intransigentes que creen que es mejor la violencia y la guerra. Rafael Giraldo es el autor, actor y director de este monólogo, donde pone a prueba sus 40 años en las tablas, más también el aporte creativo del colectivo que conforma el grupo de La Candelaria. Los llamamos unipersonales, o sea, que el actor no solamente esté protagonizando, sino que esté inventando de alguna manera durante la representación también relaciones con el público. Una delegación de la Universidad de Cartagena estuvo en la alma mater de los caucanos. La razón de este encuentro se lo contamos a continuación en Unicauca el Día. William Malcún Castillejo, rector de la Universidad de Cartagena, visitó la alma mater caucana en el marco de la celebración de los 195 años de fundadas las dos universidades por Simón Bolívar y Francisco de Paula Sandander. Son universidades gemelas, eran trillizas, pero una en el camino no tuvo la fortuna de seguir consolidándose y hoy estamos aquí felicitando a nuestra hermana Universidad del Cauca. Las dos universidades casi centenarias preparan actividades para conmemorar sus 200 años. La idea es que podamos establecer esfuerzos conjuntos con el ánimo de visibilizar toda esta labor que hacen las universidades para todas estas regiones, necesitadas de ese desarrollo que solamente a través de la educación se puede alcanzar. Durante este encuentro en la alma mater caucana, en el cual se visitó la Casa Mosquera y el archivo histórico, recordó el rector de la Universidad de Cartagena el momento en el cual fueron creados los dos centros de educación superior por parte de los libertadores. Yo creo que ellos visualizaron una república libre que solamente se puede alcanzar a través del conocimiento, pero también estaban en afán de que fuera una república productiva que también se puede alcanzar por el conocimiento. Por eso sus esfuerzos estuvieron siempre centrados en el tema educativo. Convoca al rector de la Universidad de Cartagena a las comunidades a seguir respaldando la educación superior pública en la región. Que sigan rodeando su universidad porque es la única forma de seguir construyendo nación. Nuestra institución universitaria hermana, Colegio Mayor del Cauca, está de cumpleaños. En Unicauca el Día conversamos con su rector sobre el futuro de la educación superior en la región. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca celebra sus 55 años de labores. Muy contentos y muy orgullosos de que hemos tenido en el trasegar de la institución en estos 55 años compañeros, directivos, docentes, estudiantes, egresados muy comprometidos con la institución. Entonces lo que estamos es conmemorando el trabajo de todos. En el marco de esta celebración, la alma mater de los caucanos hizo un reconocimiento a la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. El reconocimiento que nos ha hecho el día de hoy la Universidad del Cauca a nosotros nos motiva más a seguir trabajando unidos, aliados como debe ser y trabajando en pro de nuestros jóvenes del Cauca, del suroccidente colombiano que es nuestra razón de ser. Para el rector del Colegio Mayor del Cauca, el futuro de la educación superior pública en la región es muy halagador. Esperamos que las expectativas que tenemos todos, los jóvenes, los profesores, los directivos de la educación superior pública se puedan dar bajo los lineamientos que el gobierno nacional nos viene enmarcando. En un momento regresamos a Unicauca el Día para compartirles más información sobre el quehacer unicaucano. Los invitamos a interactuar con nosotros escribiéndonos a nuestro correo electrónico o página de Facebook que aparecen en pantalla. Ya regresamos. En nuestra alma mater, cada día nos comprometemos a ofrecerte nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas herramientas que harán de ti una mejor persona, un mejor estudiante, un mejor profesional. Te preguntarás, ¿por qué lo hacemos? Simplemente queremos que lo aprendido se lo devuelvas al mundo, pero mejor. Inscríbete a los programas de pregrado de la Universidad del Cauca a través de www.unicauca.edu.co El Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca, del cual hace parte la Universidad del Cauca, socializó la experiencia de referenciación en el país de Chile. Veamos. El gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, presidente del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca, Codecti, convocó a una reunión para socializar las experiencias obtenidas de una visita realizada a Chile, que tuvo como propósito compartir prácticas exitosas que se han realizado en el departamento del Cauca. Tuvimos la oportunidad del 26 de septiembre al 7 de octubre de realizar una visita de referenciación a Chile con los miembros del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación y líderes que hacen parte de otras instancias de gobernanza aquí en nuestro departamento. Escogimos ir a Chile como el país donde realizaríamos esta visita porque es un país referente, es un país que es líder de innovación en Latinoamérica y también porque tiene una institucionalidad muy fuerte y una gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación que está dando frutos. La misión del proyecto precisamente es fortalecer la gobernanza entre los sectores, el sector privado, el sector social, la academia y el sector público y eso fue lo que precisamente encontramos en nuestra visita a Chile. Esta experiencia permitió además la firma de un acuerdo de voluntades en el que se destaca la importancia de la articulación, la innovación, el trabajo en equipo entre el sector empresarial, el social, público y la academia para tener un departamento competitivo, próspero, inclusivo y sostenible. Así lo indicó el gobernador del departamento del Cauca, Elías Larraondo. El gran llamado hoy en esta firma de este acuerdo de voluntades es a revisar las potencialidades que tenemos cada uno, articularlas y a tener mejores resultados. La multinacional Siemens hizo una donación de equipos a la Universidad del Cauca para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de estudiantes de los distintos programas de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Veamos. Con presencia del presidente de Siemens Colombia, CEO Reinaldo García, se realizó el acto de entrega oficial a la Universidad del Cauca de un laboratorio de automatización de procesos, el cual cuenta con equipos que fueron donados en el año 2020 por esta multinacional de origen alemán del sector de la automatización. Para nosotros es también un hecho muy importante hoy poder aquí acompañar que efectivamente la universidad se beneficie de la tecnología Siemens, que los jóvenes que van a estar pasando por estas aulas logren también conocer la tecnología Siemens, cómo Siemens, en el desarrollo de la tecnología, le está aportando a las soluciones que tienen hoy en día o que tenemos todos como miembros de una sociedad. La donación que acabamos de recibir permite que la universidad aumente su capacidad investigativa, su capacidad de relacionamiento con el sector empresarial, permitirá también dar solución a problemáticas que tengan no solo las empresas, sino que también se tengan a nivel social y al mismo tiempo nos permitirá mejorar los procesos de formación de los ingenieros en automática industrial y al mismo tiempo fortalecer las capacidades de los grupos de investigación. Es una muy bonita oportunidad lograr apoyar la formación de los futuros jóvenes y no solamente de los jóvenes, sino también de todos los que de una u otra manera necesiten la transferencia de tecnología. La donación y puesta en funcionamiento de estos equipos fue gestionada por el ingeniero Andrés Mauricio Sandoval, egresado de Ingeniería en Automática Industrial de la Universidad del Cauca, quien también brindó la capacitación para su uso. Además, se contó con el compromiso de las directivas universitarias y un trabajo en equipo liderado por el coordinador del Programa de Ingeniería en Automática Industrial, Óscara Mauri Rojas. La Universidad del Cauca convocó a jóvenes beneficiarios del proyecto Jóvenes Investigadores e Innovadores en el Departamento del Cauca a las primeras jornadas de reflexión y socialización de avances. Veamos cómo se desarrollaron. Con el propósito de socializar los avances y resultados de las investigaciones que se realizan en el marco del proyecto Jóvenes Investigadores e Innovadores en el Departamento del Cauca que ejecuta la Universidad del Cauca en alianza con instituciones de educación superior del departamento, se realizó en la Casa de la Moneda las primeras jornadas de reflexión, evento que se enmarca en la primera convocatoria de financiación de becas pasantías de este proyecto. Estas jornadas de reflexión, los muchachos en donde publican además sus trabajos, lo que han reflexionado, lo que han mirado, cómo están haciendo la investigación, cada uno en sus diferentes áreas, eso va a salir en un libro, el libro se espera que salga más o menos para enero del próximo año, pero aparte de eso ellos tienen que entregar ya su reporte de investigación a través de un artículo que debe ser publicado en una revista indexada a nivel nacional o internacional. El proyecto Jóvenes Investigadores e Innovadores es ejecutado por la Universidad del Cauca con recursos del Sistema General de Regalías y beneficia a 30 jóvenes pertenecientes a los grupos de investigación de las universidades que hacen parte de esta iniciativa. Estamos desarrollando e investigando cómo implementar la fibra de coco o el llamado estopa de coco en un material compuesto que nos ayude a mejorar el impacto ambiental que se tiene en la costa pacífica caucana. Además, esta beca nos ha permitido transferir y desarrollar nuevos conocimientos cuantitativos y cualitativos entre los mismos becarios. Este tipo de convocatorias nos ayudan enormemente al desarrollo no solo profesional, sino también personal y seguramente me anime mucho más adelante a continuar estudiando o a continuar investigando y vinculados a los grupos de investigación. A la fecha del proyecto inicia la segunda cohorte y posteriormente se dará una tercera, con lo cual se apoyan en total a 90 jóvenes que son beneficiados en las tres cohortes. En este momento ya la convocatoria está cerrada, ya se han hecho las evaluaciones, tenemos ya una lista de elegibles y en los próximos días, hasta el 2 de diciembre, ya sacaremos la publicación oficial de los ganadores o los 30 jóvenes que van a ser beneficiados para el próximo año, que con la experiencia de lo que hemos vivido en este año, pues esperamos que nos vaya mucho mejor. La Universidad del Cauca y el Centro de Investigación Cauca Seco firman convenio interadministrativo con el fin de continuar desarrollando acciones para la eliminación de la malaria en la costa pacífica caucana. Veamos. Un convenio interadministrativo entre la Universidad del Cauca y el Centro de Investigación Cauca Seco fue firmado por los representantes legales de ambas instituciones con el propósito de desarrollar estrategias para la eliminación de la malaria en los municipios de Guapi, López de Mica y Timbiquí, en la costa pacífica caucana. Este convenio entrega a este centro de investigación 3.059 millones de pesos para que pueda participar en la ejecución de cuatro objetivos comprometidos en este proyecto. Es una expresión de voluntades donde vamos a fortalecer una alianza que va a contribuir en lo que es el proceso de fortalecimiento de la investigación en las dos instituciones. Nos toca como universidad y como centro de investigación darle absolutamente todo lo que podamos contribuirle a las comunidades, en este caso de Guapi, López y Timbiquí, todo lo que esté a nuestro alcance, articularnos con ellos y ver de qué manera los recursos que tenemos para este proyecto, que son importantes pero que son insuficientes, se puedan complementar y potenciar con la participación de las autoridades de estos municipios. Este proyecto, el cual es financiado a través del Sistema General de Regalías, se formuló pensando en solucionar los problemas de diagnóstico que tiene la región, por lo cual se han considerado cuatro líneas sobre las cuales investigar y en donde intervendrá Cauca Seco. Creemos que investigar sobre cuatro elementos que involucran estos tres agentes, el primero es el parásito, un diagnóstico molecular de la resistencia que puede haber a ciertos antimaláricos, el segundo sobre unas deficiencias enzimáticas, sobre todo relacionadas con el metabolismo de los medicamentos que tratan la malaria, el tercero que es el vector, con un ensayo para un repelente que se va a utilizar para controlar este vector y el cuarto que es sobre el humano y todo lo que posibilita la enfermedad en un proyecto de comunidad, que vamos a establecer un modelo de atención con participación comunitaria. La Costa Pacífica caucana es una región con alta prevalencia de malaria, enfermedad que afecta principalmente a tres tipos de población, los ancianos, las gestantes y los niños menores de cinco años, por lo cual este tipo de proyectos son de alto impacto social. Un proyecto muy comprensivo, con un gran componente social, con una gran integración con los gobiernos locales y departamental. Entonces estamos muy contentos, muy satisfechos, porque además todo ese poco de información es digamos un sustrato para hacer mayor docencia, mejor docencia, docencia de una mejor calidad, más avanzada para los estudiantes de pregrado y posgrado de la universidad. La Universidad del Cauca, institución acreditada de alta calidad, los invita a conocer sus programas, eventos y noticias en su portal institucional www.unicauca.edu.co Esto es Unicauca al Día y ya regresamos con más información. Unicauca El programa Ondas Cauca realizó los encuentros zonales, ciencia y territorio en donde se socializaron los resultados de estos proyectos de investigación. Veamos cómo se desarrolló el encuentro zonal en Popayán. La Universidad del Cauca es la entidad encargada de la implementación del programa Ondas Cauca, estrategia de minciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnología e innovación CTI en niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país. La iniciativa realizó sus encuentros zonales en Popayán, Timbío, Sucre, Cajibío y Piendamó en donde se presentaron propuestas de investigación lideradas por niños, niñas y jóvenes de primaria y secundaria. En Popayán el encuentro se desarrolló en la plazoleta de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Teleeducación. En total tenemos en todo el departamento 60 grupos en esos municipios con un número mayoritario en Popayán. En algunos municipios tenemos 6, 8 grupos, en total 60. La idea pues es obviamente retomar las actividades del programa Ondas en el Cauca que en el 2019 tenía cobertura total en todo el departamento pero que por pandemia se frenó y bueno, ahora estamos retomando ese esfuerzo de cubrir, de tener niños y proyectos en todos los municipios del Cauca. Cada grupo de investigación está conformado por un docente y al menos 20 estudiantes que pueden estar entre primaria y secundaria. Para cada encuentro zonal, dos estudiantes se representaron a sus grupos para la socialización del proyecto. Trabajar la investigación y sobre todo con los chicos nos parece que es una oportunidad para llegar a los problemas de la comunidad escolar y trabajar con ellos es proyectar a la sociedad, cultura, proyectar paz y construir procesos de sensibilización sobre todo con las problemáticas que a ellos los rodean. El colegio ya lleva casi 6 años trabajando con Ondas, se han presentado diferentes proyectos y a nosotros nos sirve mucho porque eso sirve para correlacionar las áreas y también en el colegio venimos trabajando como en cadena digamos, el proyecto sirve para trabajarlo en cadena con los demás grupos. Pensaron que nuestro desayuno no estaba completo y decidieron reforzarlo con una lonchera saludable. Nosotros promovemos que nuestros compañeros se alimenten más sanamente. Buscamos erradicar la discriminación y ¿cómo lo hacemos por medio de la radio escolar? Bueno, tenemos una sección en la cual resaltamos el talento artístico, cultural y deportivo de nuestras mujeres. También buscamos la implementación de campañas para mitigar el machismo y la participación en el gobierno escolar de nuestras niñas. Y bueno, también tenemos nuestra página escolar que aquí está, es www.conviverradioescolar.com Esa es nuestra página web y estamos en emisión en Unicauca Estéreo los sábados de 10 a 10 y 30. Yo elijo ser feliz, yo elijo estar en paz, yo elijo ser feliz, yo elijo estar en paz. De esta manera la Universidad del Cauca incentiva la investigación en estudiantes de instituciones de educación públicas del departamento. El programa ONDAS realizó también el encuentro departamental Ciencia y Territorio, en donde se socializan los resultados de los proyectos de investigación de instituciones educativas del departamento. La Universidad del Cauca, como entidad encargada en la implementación del programa ONDAS en el departamento del Cauca, realizó el encuentro departamental Ciencia y Territorio, en donde participaron las instituciones educativas que clasificaron con sus proyectos en la fase zonal y que provienen de los municipios de Timbío, Sucre, Cajibío y Piendamó. Los que están aquí en este momento presentando sus proyectos, los mejores evaluados pasan al cuarto nivel, que son los encuentros regionales Ciencia y Territorio, y así sucesivamente, hasta llegar, por qué no, a una feria internacional. Ya tenemos muchos grupos que han participado en ferias internacionales y han obtenido reconocimientos. El programa ONDAS fomenta una cultura ciudadana en ciencia, tecnología e innovación en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tal y como lo demuestran Angélica López y Andrés Fernando Gutiérrez. Ellos son estudiantes del Centro Educativo Barro Blanco, sede de Las Huacas, en el municipio de Timbío, Cauca, con su proyecto de hidroponía. Esta recirculación hace que el agua se oxigene y el motor ayuda a que el agua suba a los sustratos para que llegue a todo tipo de estos condimentos. Como el agua está con nutrientes, cuando se recircula y se oxigena, la raíz de cada planta que está en los sustratos inertes absorbe todos los nutrientes y así tiene un mejor desarrollo y los frutos salen más sanos. Es una experiencia muy bonita que les ha servido a ellos para su proceso también de aprendizaje y de socializarse con los demás y dar a conocer lo que venimos trabajando desde el año anterior, desde el año 2021. Solo que este año contamos con el apoyo de la Universidad del Cauca con el proyecto ONDAS. Es así como el programa ONDAS moviliza a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes para que participen, planteando problemas de investigación a partir de dudas e inquietudes que se propicien en su entorno cotidiano como educativo. Nuestros niños, niñas y adolescentes también han mostrado esa capacidad y se reconocen como productores de conocimiento contextualizado y que impacta a sus comunidades y a las instituciones educativas. El Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca desarrolló el evento ExpressArte 2022, dirigido a egresados del programa de diseño gráfico de la alma mater caucana. ExpressArte 2022 es un evento que apunta a valorar y exaltar la diversidad de los proyectos y los escenarios en los cuales los egresados de diseño gráfico de la Universidad del Cauca impactan la calidad de vida de los contextos en los que se desempeñan. Visibilizar la manera como ejercen su profesión y los distintos proyectos que han estado adelantando en distintos contextos y distintos escenarios porque detectamos entre ellos cuatro grandes escenarios institucional, educativo, empresarial y comunitario. ExpressArte es organizado por estudiantes de diseño gráfico y se constituye además en un espacio que fortalece la interacción con quienes se egresaron del programa. Salen muy buenos proyectos de arte, de diseño y este tipo de proyectos muestran que los campos de acción no solamente se quedan en el Cauca, sino que salen del país, salen de la ciudad y que como caucanos y unicaucanos estamos muy bien posicionados en nuestra carrera. Dentro de la programación, ExpressArte contó con una muestra de diversos proyectos desarrollados por egresados y conversatorios con sus respectivos autores alrededor de sus experiencias y aprendizajes profesionales. Si están interesados en esta u otras emisiones de Unicauca al Día, los invitamos a acceder en Unicauca TV en la página www.unicauca.edu.com Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Gracias!